El Brasil es un país que tiene ocho veces el tamaño de Colombia, el territorio brasileño, lo que pone al país como el quinto país más extenso del conjunto de los países. Tiene hoy una población que se acerca a los 190 millones de habitantes. Es más o menos cinco veces también la población de Colombia. Tiene una economía que está hoy alrededor de 1.5 mil millones de dólares. Estos cambios muy importantes ocurrieron en el transcurso del siglo XX. El Brasil fue descubierto en 1500 por los portugueses. Es el único país de la región colonizado por Portugal. Hablamos portugués, por lo tanto, la colonización empezó con la venida de los portugueses para explotar una madera que había ahí nativa del país llamada Pau Brasil. Y de esto decorre el nombre del país. Luego, los portugueses empezaron a plantar caña de azúcar sobre todo en el nordeste del país, la parte norte-este del país. La caña de azúcar fue el principal producto de la economía brasileña hasta el siglo XVIII, cuando empezó la minería de oro. Y ahí hubo el primer cambio de la capital del país. La primera capital de Brasil fue Salvador, en Bahía, donde estaba el centro productor de caña de azúcar. Y luego, en el siglo XVIII, pasó a Río de Janeiro, que fue la segunda capital del país y que era el puerto de salida de los mineros, que eran explotados ahí en Minas Gerais, que es un estado, Brasil es un estado federativo, al contrario de Colombia, que es un estado centralizado. Entonces, en el estado de Minas Gerais, sobre todo, se explotaba el oro que salía por el puerto de Río. Y luego, llegó el café, que se convirtió en el siglo XIX, el principal producto de la economía del país. El café que también era explotado, que era plantado en esta parte del país, en el sudeste del país, donde aún hoy está la mayor concentración populacional y la mayor concentración de actividades económicas. Es la región, por así decir, más central del país, donde están las principales ciudades, como Río.